Monseñor Carlos Áviles se solidarizó con propietarios de Nica Visión S.A. y trabajadores ante el embargo arbitrario que ha realizado la DGI a este medio televisivo. Bueno, me parece que en la situación en que estamos viviendo en el país, una situación difícil económica y política y social, me parece que no es conveniente porque un medio de comunicación como Canal 12, que es independiente, siempre es necesario. La sociedad necesita estar informada verazmente, conocer la verdad de los acontecimientos que suceden. Y un gobierno también necesita palabras críticas constructivas para poder también gobernar correctamente. Siempre se necesitan voces que critiquen el trabajo constructivamente para poder ir adelante. Ahora, yo quisiera pues personalmente y como sacerdote también solidarizarme con los dueños del canal, con los trabajadores, con todos los periodistas, todos los que se ven involucrados, porque sería triste pues cerrar otro centro de trabajo. Sería triste perder otro lugar de noticias. No conviene para nada. Al contrario, la sociedad, los gobiernos, las instituciones deben buscar cómo promover más bien la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información, la libertad de periodismo. Monseñor dijo que debería de existir una negociación económica para evitar que muchas personas pierdan su empleo. Si hay que hacer alguna motivación, si hay que hacer algún arreglo económico, se hace. Todo esfuerzo en la línea de la comunicación, en la línea de libertad de expresión, todo esfuerzo es valioso y es necesario para que podamos vivir en una sociedad mejor, más transparente y en mejores condiciones. Pues yo toda mi solidaridad y espero que no se lleve a cabo pues ningún acto contra este canal 12 que siempre ha transmitido la Eucaristía y siempre se encadena en todas las acciones que la Iglesia transmite, las misas más importantes y todo. Pues de hace muchos años el canal 12 siempre ha transmitido y se ha encadenado con todas las actividades eclesiales. Así es que mis bendiciones, mi solidaridad, mi apoyo al canal y a todos sus trabajadores, a los dueños, a todos los trabajadores. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias!